Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Hoy estamos con un nuevo videito, ¿sí? Donde les voy a enseñar a mi hermosa diosa de la fortuna. Ella ya hace mucho tiempo que me acompaña, ¿sí? Siempre me ha cumplido, siempre me ha dado. Y yo también le respondo, por supuesto. Ella era hija de diosas, era preciosa y valía muchísimo. Y bueno, es una historia hermosa y larga. Como verán, tiene un cuenco lleno de monedas. Ella está llena de monedas, ella es dorada, tiene los ojos vendados. Miren qué hermosa que es. A ella le gusta mucho el dorado, el color plata, ¿sí? Por el dinero, por algo es la diosa de la fortuna. Tiene sus golosinas, le gustan los chocolates, los perfumes. Tiene sus dos perfumes elegidos por ella. Recuerdo comentarles que la vestimenta en este caso es verde, ¿sí? A elección de ella. Pero también existe en dorado y en rosa. Eso va a hacerse aún el pedido de su hermosa diosa, ¿sí? Te gustan los perfumes, los caramelos. Obviamente que necesitas todo, monedas, dinero. Le encanta el café. Yo siempre le ofrezco una taza de café también. Y en este caso puede ser en granos o molido. Pero tiene que tener su café. Velita siempre amarilla, plateada, dorada. Ahí tiene un lefantito chiquito porque es un dije que tenía un valor sentimental muy grande para mí. Es de plata. Sí, recuerden tratar de darle todo lo que es plata, oro. Porque, bueno, la fortuna. Cuanto más le brindas, más tenés. Anillos que tiene, dijes. Plata, oro. Tiene su copa. Sí, champán, sidra, vino. Y licores dulces también le gustan. Tiene su incienso. Siempre su incienso. Miel. Azúcar. Sí, todo lo que sea para endulzar la situación. Tiene un hermoso altar. Le encantan las flores. A mí me gustan estos colores. Entonces le ofrendo de todos los colores. Y esto es algo de lo mínimo que uno le otorga a ella porque siempre responde. Sí. Es una hermosa entidad que responde. Es una diosa. Y, bueno, acá estoy enseñándoles un poquito más. De bellas entidades que tal vez no se conocen. Pero son hermosas. Muy cumplidoras. Siempre y cuando también nosotros las respetemos. Pueden buscar más información. Después les voy a enseñar a hacer la botella de la abundancia de la diosa. Que siempre es necesaria en su altar. Yo la tengo acá apartada. Porque es grande. Bueno, y va a estorbar en el video. Espero que les haya gustado. Regálenme un like. Suscríbanse al canal. Déjenme sus dudas abajo. Todo lo que ustedes necesiten saber. Acá estoy para enseñarles. Para acompañarnos. Para crecer mutuamente. Recuerden endulzar. Pedir. Ofrendar. Agradecer. Sobre todo agradecer. Pedir con fe. Confiar en ella. Sí. Ella es excelente. Les mando un beso enorme. Y muchas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.